En la ciudad de las sombras ni me miras ni me nombras Estilo underground, el único que me asombra Raperos, pocos MCs en venta sobran Cambiando su vida entera, solo porque cobran En la ciudad de Betán también tenemos ghetto Donde nacen los grandes, la ribera, un respeto Me vienen dos niñatos a decir que soy novato Yo le suelto cuatro frases y me río en su careto El presente está jodido y lo amenizo con un litro Tontos se van de listos y no saben que es un libro Con un micro y con mis bros, nosotros no nos rendimos Unos masticando tempos y otros escupiendo ritmos Los logaritmos simplifican mi forma de vivir Vivir es de valientes y de cobardes morir Yo vivo mi vida sin que nadie decida Que camino he de coger pa' llegar a la salida Mala hierba nunca muere y la buena solo se fuma Los de verde la requisan y pasan a ser el puma Nadie sabe nada, solo son sonadas Las alarmas cuando el rasta solo le dio dos caladas Vivo por el dancehall, por el reggae, por el rap Por el picos, por la caja, por el bombo y por el clap Por la tole, doble zeta, por los suizos, la secreta Por mis primos y el desmadre, por mi hermana y por mis padres Si que es lo que está por venir provocando pandemias Yo tu enfermedad, mi rapto elixir causo histeria Si que es lo que está por venir provocando pandemias Yo tu enfermedad, mi rapto elixir causo